TALA Me gustaría conocer a Tala porque es mi ídolo. Mi nombre es Leonardo Arrasola Delgado, yo le doy a Toluca porque pienso que es el mejor equipo del mundo y de grande quiero ser un portero profesional como Talavera. Lo que más me gusta de Tala es... es como juega. Yo siempre me pongo aquí a echarle papas a Talavera. ¡Vamos Tala, sí se puede! Ahora estoy llevando la bandera de la escolta y también voy a aparecer en el partido al principio llevando la bandera. Si yo y conozco a Tala voy a hacer el puro esfuerzo para sacar dieces en la escuela. Te diría que es el mejor portero del mundo. ¡Gracias! Te sigas apoyando. ¿Sale? ¡Gracias! De nada. Gracias por apoyarnos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora todos nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.